Gracias. Le recuerdo que estamos platicando con Fernando Rodríguez Doval. Él es secretario de estudios del CEN del Partido Acción Nacional. Fernando, hemos visto con mucha pena, en algunos casos indignación, un manejo muy deficiente de la pandemia COVID-18 del gobierno federal. Y comentabas hace un rato el papel que están jugando los gobernadores opositores. Prácticamente cada gobernador o cada partido y sus gobiernos están haciendo lo que tienen que hacer por su lado sin tomar en cuenta al gobierno federal. ¿Qué pasa con esta unidad que no se ve por ningún lado en una tragedia como esta? Sí, es muy lamentable, Ricardo, porque ante una situación como esta, que es una situación trágica, que está costando vidas, que está costando mucho sufrimiento y dolor a muchos mexicanos, lo que debiera hacer el gobierno federal es convocar a la unidad, dejar ya rencillas ideológicas, dejar de polarizar, dejar de dividir todos los días a los mexicanos, de insultar a los opositores, de descalificar a sus adversarios, entre ellos, por cierto, a muchos medios de comunicación. Y lo que debiera hacer es convocar a la unidad, como ha pasado en otros países del mundo, donde los jefes de Estado, los jefes de gobierno han salido a llamar a toda la población a cerrar filas ante un adversario como el que estamos viviendo de este virus, de esta enfermedad, que como te decía tristemente, está costando la vida ya a miles de personas. Lo que vemos en cambio es un presidente que todos los días sigue dividiendo, polarizando, no escuchando, con una enorme tozudez, necedad, y que además está tomando decisiones absolutamente equivocadas. Y eso desgraciadamente se está viendo ya en los resultados tan negativos que esta pandemia está dejando en nuestro país. Fernando, ¿el Partido Acción Nacional ha intentado, se ha acercado al presidente para hacerle una propuesta de unidad? Sí, por supuesto. Nuestros gobernadores lo han hecho, nuestros legisladores lo han hecho, nuestra propia dirigencia nacional lo ha hecho también, pero por parte del presidente y del gobierno, pues no hay disposición, ni siquiera ante una tragedia como esta. Él prefiere tratar de aprovechar estos momentos de una manera muy vecina para llevar agua a su molino. El propio presidente dijo de una manera verdaderamente aberrante que esta crisis les había caído como anillo al dedo para su transformación, porque en efecto, durante las semanas de esta pandemia, lo que hemos visto es a un gobierno que ha tratado justamente de concentrar el poder, como ya decíamos, esta iniciativa para vulnerar al poder legislativo, esta iniciativa para vulnerar a la autoridad electoral, esta forma de utilizar los recursos simplemente para tratar de comprar lealtades electorales y no en cambio para reactivar, como están haciendo otros países, la economía de nuestra nación. Entonces, en efecto, el gobierno desgraciadamente está en su sendero ideológico, en su ruta política y no le está interesando el sufrimiento y el dolor de millones de mexicanos. Y ahora anunció el presidente que va a iniciar en estos días o reiniciar sus giras por el país cuando la curva de la pandemia está hasta arriba, cuando el número de muertos es de escándalo y los contagios están incontenibles. ¿Cómo entender esto? Eso hay que decirlo con todas sus letras. Eso es un acto de negligencia criminal. Si el presidente realuda sus giras por todo el país, el mensaje que está mandando a la gente y que desgraciadamente muchos lo van a creer de buena fe, es que lo peor ya pasó, es que en efecto se logró tomar la pandemia, es que ya no hay peligro. Y por lo tanto la gente va a bajar la guardia y se va a dejar de cuidar y va a asumir riesgos que hasta ahora no había asumido. Y eso desgraciadamente nos puede llevar a una verdadera situación de catástrofe. Ojalá no sea el caso. Es una tremenda irresponsabilidad, a diferencia de lo que se está haciendo en otros países donde los presidentes, los jefes de Estado, los jefes de gobierno son los primeros que están con toda seriedad, con toda solemnidad comunicando a la población la gravedad de la situación. Aquí tenemos un presidente que desde el día uno minimizó a la pandemia, se burló de ella, la subestimó. Acordémonos de aquellas escenas tan chuscas y tan lamentables cuando el presidente exhibía amuletos, cuando todavía no suspendía sus giras, cuando seguían reunidos con miles de personas, ya estando el COVID-19 en nuestro país. Y pues evidentemente el mensaje que manda la gente es que esto no es grave. Y eso lo está haciendo ahora, que es el momento, como bien dices Ricardo, de mayor contagio y de mayor cantidad de personas que están perdiendo la vida. No estamos en un momento donde ya se haya superado ese punto, donde ya estemos en un descenso, al contrario, estamos en pleno ascenso y el presidente está actuando de esta manera tan irresponsable. Fernando, algunos actores políticos, algunos analistas han planteado que estaríamos ya en el umbral de crímenes de lesa humanidad. Te recuerdo, le recuerdo a la audiencia, que en el gobierno de Felipe Calderón muchos quisieron llevar al propio presidente a la Corte Interamericana. Esto podría ocurrir ahora con un gobierno que, lo has dicho tú de manera clara, parece muy irresponsable frente a este tipo de situaciones. Sí, yo creo que desde luego que tendría cabida esa posibilidad, porque con estas acciones y estas omisiones, lo que estamos viendo es que pueden perder la vida miles de personas. Ya hablábamos de las giras, pero hay incluso otras más. Por ejemplo, hay que recordar que el presidente presentó su plan de nueva normalidad cuando apenas iba ascendiendo el número de contagiados y de muertos. Esto nuevamente genera en la ciudadanía la percepción de que ya lo peor ya pasó, de que esto no es algo tan grave, de que no se necesitan tantos cuidados. Y en efecto, justo desde esa fecha hemos visto a muchas más personas en las calles, sin cubrebocas. Ese es otro tema, por ejemplo, cómo sistemáticamente el subsecretario López-Gatell ha desdeñado la utilización de cubrebocas, a pesar de que está comprobado de que sí puede ser uno de los mecanismos para reducir las infecciones. El propio subsecretario López-Gatell, sistemáticamente, de manera sospechosa, se ha negado a la realización de pruebas, a pesar de que todos los especialistas lo recomiendan y de que los países que están conteniendo la enfermedad lo están haciendo. Es decir, hay acciones, hay omisiones que en efecto podrían configurar incluso un delito de lesa humanidad, donde el gobierno sería el responsable directo de la muerte de tantas personas. Fernando Rodríguez, por último, ¿el Estado mexicano, la Constitución y sus leyes, tienen instrumentos, tienen salidas para sancionar estas irresponsabilidades? Sí, somos todavía una democracia, somos todavía un régimen en el cual los otros poderes ejercen atribuciones, son independientes al propio Ejecutivo, y por supuesto hay mecanismos para exigir rendición de cuentas a las autoridades. Y por supuesto, adelanto, el Partido de Acción Nacional lo estará haciendo desde sus ámbitos de actuación, en este caso los gobiernos estatales, municipales, pero también en el Poder Legislativo, hace algún tiempo hemos visto como, bueno, desde hace algún tiempo hemos visto como nuestros legisladores constantemente han estado pidiendo explicaciones a la autoridad, han estado haciéndole preguntas a la autoridad, desgraciadamente a esta hora no ha habido respuesta, pero por supuesto que en nuestro caso ejerceremos nuestro rol como partido de oposición y estaremos exigiendo rendición de cuentas, y eventualmente, si fuera el caso, incluso responsabilidades penales. Fernando, se nos terminó el tiempo, te aprecio y te agradezco, y hasta la próxima. Gracias a ti, Ricardo, un gusto estar contigo con todo. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más, volvemos.